A continuación vamos a observar y leer acerca de los sentimientos, feelings, que una niña tiene o experimenta a través de una semana completa, ya que esta niña ansía algo y ese anhelo de tener ese animalito que vamos a ver ahorita, hace que ella durante todos los días de la semana, los cinco días, desde lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, experimente diferentes emociones y sensaciones al respecto. Vamos a empezar. Monday, día lunes, Monday. ¿Qué pasa? ¿Cómo se sienta la niña? Dice, Patty is happy. Patty está contenta. Happy, contento o feliz. ¿Por qué está contenta o feliz? Vamos a leer. Ella quiere un perro. Su felicidad, la razón de la que está happy es que ella ansía o quiere tener un perro. Siguiente día. Día Tuesday, martes. ¿Qué le pasa el martes? Dice, Patty is sad. Patty está triste. Sad significa triste. ¿Por qué ahora está triste? Vamos a leer. She cannot decide which dog is her favorite. No puede decidir cuál perro es su favorito. Ya ven que hay muchos tipos de perro, diferentes colores, tamaños, razas. Entonces ella anela tanto a este perrito, a este dog, que para ella es muy difícil escoger entre tantas opciones y eso la hace sentirse sad, triste. Continuamos a ver qué emoción experimentó el siguiente día. Wednesday, día miércoles. ¿Qué le pasó a Patty? ¿Cómo se sintió? Dice, Patty is angry. Patty está enojada. Angry significa enojada. ¿Ok? ¿Por qué ahora está enojada? Vamos a ver. Her mom does not want a dog. Su mamá no quiere un perro. ¿Ok? A pesar de que es la felicidad de ella, es lo que le hace sentir happy y a veces hasta inclusive sad, triste, porque no puede decidir de entre tantos perros bonitos que hay, cuál escoger. También está esta situación de que quiere el perro, le hace sentir angry. ¿Por qué? Porque aunque ella lo quiere, su mamá no se lo está permitiendo. Entonces esta situación también le está haciendo sentirse angry, enojada. ¿Ok? Vamos a ver al siguiente día qué otra emoción experimentó la niña Patty. Thursday. Thursday, día jueves. Dice, Patty is excited. Patty está emocionada. Excited es emocionado. Pero ahora, ¿por qué está emocionada? Porque ya supimos que antes, un día antes estaba angry, enojada. Entonces, ¿qué la hizo cambiar drásticamente el sentimiento de un día para otro? Vamos a ver qué pasó. Her mom agrees to have a dog. Su mamá ya da el consentimiento, dice que sí van a tener el perro. Entonces, en lo que ella deseaba, Patty, esta razón la hacía sentir feliz, happy. Entonces, su mamá da el consentimiento de que por fin sí, sí van a tener el perro. Entonces, esto le hace a Patty, aparte de sentirse feliz, happy, también se siente excited, emocionada. ¿Ok? Porque ya va a tener su perrito. Vamos a ver el último día de la semana qué sentimiento experimenta Patty. Día Friday, día viernes, último día de la semana. Vamos a ver cómo se siente ahora nuestra niña. Dice, Patty is hungry. Patty está hambrienta. Hungry quiere decir estar hambriento, querer comida. Ok. Entonces, ¿qué pasa al ella estar hambrienta? Si podemos observar ahí la niña ya está feliz, también happy. ¿Por qué? Porque ella tiene a su perrito junto con su familia. Pero, ¿qué hace al respecto de estar hambrienta? Dice, she eats with her family and her new dog. Ella come con su familia y su nuevo perro. ¿Ok? Finalmente, vemos que ya todo el deseo de Patty se ve cumplido. Ella tiene su perro. Ella se debe de sentir, aparte de hungry, hambrienta y que ya están comiendo con su familia. Ella es happy, está feliz, está a lo mejor excited, emocionada, pues ya tiene a su perro, ya tiene con quién jugar. Entonces, todos estos sentimientos, tanto buenos como malos, esta niña experimentó a través de toda la semana con la decisión de tener su perrito porque fue cambiando la decisión de la mamá. Acuérdense que primero no quería la mamá tener el perro y esto hacía a Patty que se sintiera angry, enojada. Luego la mamá dijo que sí y ya hizo que Patty se sintiera happy and excited, feliz y emocionada. ¿Ok? Entonces, esta es la historia, la anécdota de Patty. ¿Qué es lo que tenemos que recordar del vocabulario bien de aquí? El vocabulario de feelings, sentimientos. ¿Ok? Nos presentan cinco feelings, cinco sentimientos. Tenemos el primero que es happy. Repitan, happy. ¿Qué quiere decir feliz? Contento. ¿Ok? El siguiente, el contrario de happy podría ser sad. Repitan, sad, que significa estar triste, melancólico. ¿Ok? El otro también es este contrario de happy, de estar feliz, es angry. Angry significa estar enojado. ¿Ok? Con rabia, con ira. Angry. Otro sentimiento que nos hemos, nos mencionan ahí es excited. Excited. Repitan. Este significa emocionado. ¿Ok? Que tienes una ilusión, te sientes contento, te sientes con adrenalina. Muy, muy contento. ¿Ok? Emocionado. O sea, como cuando te dicen, vamos a llevarte a tal lugar y tú está, habías estado esperando ir a ese lugar. Te sientes que no cabes. ¿Ok? De felicidad, de gozo. Eso es excited. Emocionado. Y por último, cuando tenemos mucha hambre, cuando ya nuestro pancita nos ruge, podemos decir que estamos hungry. Hungry significa hambriento. ¿Ok? Tener hambre, estar necesitado de comida. Hungry. ¿Ok? Estas son las palabras clave que vamos a estar viendo. Happy, feliz, sad, triste, angry, enojado, excited, emocionado, hungry, hambriento.